El desabasto de combustible en distintos puntos del país Debido a lo anterior, infinidad de usuarios ha manifestado su molestia en redes sociales, mientras que otros apoyan la iniciativa para acabar con el robo de combustible y sostienen que solamente se debe ser paciente para que la gasolina llegue de nuevo a todos los lugares Sin embargo, una de las personas que más ha compartido su enojo en internet es el expresidente de México Felipe Calderón, quien lanzó una serie de tuits y vídeos en donde lamenta La escasez de gasolina que se vive en algunas franquicias, afirmando que el gobierno de México debería admitir con humildad que su estrategia no funciona, así está mi querida Morelia El gobierno debe reconocer con toda humildad que su estrategia no funciona Aquí quien sufre es el pueblo, para la gente trabajadora, no los huachicoleros Debe rectificarse hacia cuidado estratégico, para la gente trabajadora, no los huachicoleros Debe rectificarse hacia cuidado estratégico de los ductos Castigo ejemplar a quien robe, quien sea pic.twitter.com 6LQKXV01G7 Felipe Calderón Arroba Felipe Calderón Januario 8, 2019 Para sorpresa del exmandatario, muchos usuarios no toleraron sus quejas y rápidamente respondieron con mensajes que recordaban su mal desempeño en temas de seguridad de 2006 a 2012, y que él no hizo nada para evitar el llamado huachicoleo Los cibernautas expresaron su desaprobación por los comentarios de Felipe Calderón, ya que incluso consideraron absurdo que opine de temas que durante su mandato no resolvió y solo permitió que se acrecentaran A continuación te dejamos algunas de las mejores interacciones de los tuiteros ¿Se conduele de Morelia? Pero es todo México el agraviado por el robo institucional de Pemex UD pudo evitarlo y lejos de eso dejó pasar y alentó el huachicoleo Tantita pena señor 3x8 Arroba canto deletereo Januario 8, 2019 Otro que fue funcionario público, nada menos que presidente, y que súbitamente le nació la preocupación por el huachicoleo, a pesar de que durante su sexenio no le hizo ni cosquillas como documentó Arroba analilia Perecetam Pic.twitter.com barra btncero voltkim, Ivankadin, arroba Ivankdin, Januario 8, 2019 Yo vote por usted y me avergüenzo Usted es el que debe reconocer todo lo que le hizo a México y rectificar que este gobierno si está actuando bien, pero claro para mejorar todo lleva un proceso Dice coherent 8 at 8 in Olasco 16, January 8, 2019 Esto es Venezuela Verdad No cueremos estos files para comprar combustibles y elementos en nuestro país At López Obridor Underscore Desabasto de gasolina o de la montaña de cadáveres que dejaste con tu guerra Julio Ortiz Galimberti Arroba Julio Galimberti Januario 8, 2019 Con información de Revolución 3.0 Twitter y la neta noticias Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments . 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 ¡Suscríbete!